Conquistando la Unión Americana DJ Roddy Arrota Es una mujer bella y muy graciosa Pero tiene un defecto lacrimosa El chismorreo del barrio a ella le encanta Y todo la riega la escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada, un punto es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada Conquistando la Unión Americana DJ Roddy Arrota Mezclando en vivo Roddy Arroyo Mezclando en vivo Roddy Arroyo Mi tambor ¿Quieres cumbia? Pues toda cumbia DJ Roddy Arroyo Cuando todos la ven se vuelven locos Empiezan a aventarle sus piropos Cuando un chavo se lanza a hablar de amores Ya se empieza a reír la escandalosa Haciendo la diferencia DJ Roddy Arroyo No guarda nada, un punto es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada, un punto es muy ruidosa Música 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 Estás escuchando a DJ Roddy El Rey Supremo De la música sonidera Música Música Música